La mitología griega describe a la musa como aquella hija de Apolo que bajaba a la tierra para susurrar al oído a aquellos mortales que la invocaran, pero sólo a aquellos merecedores de un don especial. Su aliento divino les inspiraba. Las musas son parte fundamental de los grandes artistas. Algunas formaron parte de sus vidas, otras aparecen retratadas en los mejores museos del mundo. Pero no todas las musas fueron los grandes amores de quienes las inmortalizaron. Algunas fueron sus amantes de turno. Otras, modelos contratadas que terminaron en el taller de algún artista. En fin, historias hay varias y aquí les vamos a contar las más relevantes. La musa de uno de los más grandes artistas italianos fue Margarita Lutti. Una humilde mujer de la cual se conoce muy poco. Y es que Margarita cautivó nada más y nada menos que a Rafael Osancio, a quien todos conocemos como Rafael. Esto ocurrió en Roma en el año 1514, cuando Rafael trabajaba a las órdenes del Papa León X. La joven un día apareció por un balcón. Rafael pasaba por delante y se quedó prendado de su belleza. A partir de ese momento, cuentan los cronistas, el arte de Rafael se vio transformado por la fuerza de una pasión incontrolable y por la necesidad de no separarse de su amada en ningún momento. La retrató en dos ocasiones. En los cuadros conocidos como La Velada en 1516 y La Fornarina en 1518. Los críticos sospechan que también utilizó su rostro como modelo para una serie de obras tardías. Seguimos en Italia, donde se produjo otra de las grandes pasiones. Pero esta vez, algo controversiales. Y es que la Basílica de San Agustín, en Roma, decenas de turistas llegan a contemplar una de las más afamadas obras de Caravaggio. La Madonna di Loreto, pintado en 1604. En este retrato, la Virgen tiene el rostro de una de las musas más queridas y allegadas de este artista. Una cortesana romana conocida como Lena y que acompañó a Caravaggio en varias etapas de su vida. Sin embargo, esta compañía le trajo varios inconvenientes ya que ejercía como prostituta. Esto desembocó en la persecución de la iglesia luego de enterarse a quién correspondía el rostro de tan afamada Virgen. Pero esta no fue la única musa de Caravaggio. Una noble romana conocida como Philippe Melandrinic también apareció en muchos de sus cuadros. Al parecer, la hija de Apolo sentía cierta predilección por territorio romano. Simonetta Vespucci fue la modelo italiana que sirvió de molde para el nacimiento de Venus, la pintura más famosa de Botticelli. Hija de nobles, Simonetta se casó a los 16 años con Marco Vespucci, en ese entonces vecino del pintor. Al conocer a la joven, Botticelli se enamora profundamente de ella. Le dedicará varias obras y será una de las principales musas de su trabajo. Simonetta muere a los 23 años producto de la tuberculosis que padecía. El hecho no hizo más que aumentar la obsesión de Botticelli, quien la retrató en diversas obras como muestra del amor que el pintor aún sentía. Pasemos al siglo XX. Jacqueline Roque es una de las tantas musas que inspiró a Pablo Picasso, pero para muchos historiadores del arte, quizá la más importante. Desde el comienzo de su relación, el artista la retrató en numerosas ocasiones y gozaba de ciertas permisividades. De hecho, era la única persona cuya presencia toleraba mientras pintaba en su taller. En abril de 1973, Picasso falleció y Jacqueline cayó en una profunda depresión que no consiguió superar jamás. En la madrugada del 15 de octubre de 1986, la mayor musa del cubista se suicidó con un disparo en la sien. Quizá la musa más famosa del mundo del arte sea Elena Ivanova Diakonova, conocida como Gala. La rusa desde muy joven se involucró en el mundo del arte. A Gala se la relacionó con figuras como André Breton y Max Ernst. Pero en 1929, durante la presentación de la película de Luis Buñuel, El perro andaluz, conoce y se enamora perdidamente del excéntrico pintor Salvador Dalí. La atracción y el sentimiento fue mutuo. Ambos consumaron su matrimonio casi 20 años después, en 1958. La devoción del esposo por su amada nunca decreció. Este último incluso le entregó un castillo en Púbol, al que pintor sólo podía acceder con el permiso escrito de Gala.